TINJACA, Boyacá, celebró en grande el rescate del general Luis Erlindo Mendieta. Una fecha que nunca olvidarán porque coincide además con el cumpleaños del hijo ilustre de TINJACA, Jessy Vaquero. María Cristina, los 2.500 habitantes de este idílico rincón de Boyacá se volcaron a la plaza del pueblo y quemaron los voladores que tenían guardados para el 20 de julio. Hicieron carteles para darle la bienvenida al general y a esta hora siguen celebrando con una merecida, Polita, la feliz noticia. ¡Libre! 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 Y no era para menos, en TINJACA, Boyacá, la tierra natal del coronel Luis Mendieta, este domingo de puente se convirtió en una fiesta de libertad. El pueblo donde nació hace 53 años, donde creció y donde soñó con ser policía. Y para doña Anatulia, la tía del coronel, desempolvar los viejos álbumes con las fotos de su sobrino, de civil, con voluminosa melena y ropa de moda, y mostrar los recuerdos de sus primeros años en la policía, fue hoy más emotivo que nunca. Él no tenía ningún orgullo ni ninguna cosa, era muy sencillo. ¿A qué santo se lo encomendó en estos 12 años? Yo siempre a la sangre de Cristo, a la sangre de Cristo y a la Santísima Virgen de Chiquinquirá. En el pueblo que tiene poco más de 2.000 habitantes, el rescate de su hijo ilustre, que además hoy está de cumpleaños, fue celebrado con emoción. Venga acá, la familia del general Peñieta. Y como casi todos son familia, sienten como propio el momento. Un abrazo muy grande, y decirle que lo quiero mucho. Por eso en el lugar que es famoso por tener el mejor clima de Colombia, hoy entre voladores, parranda y cerveza, comenzó a conmemorarse el momento. Y claro, a planear el recibimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!